Charlas de la noche, palabras con imagen, el análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. ¡Gracias por ver el video! 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 Porque la Agencia Central de Inteligencia se preocupó mucho y fue a petición del Vaticano que intervinieron. Ellos ya tenían cierta información. ¿Por qué? Porque, como les he dicho, previa a la visita de un presidente a la Casa Blanca, se intensifica lo que le llaman el background check, el verificar todo lo que está pasando detrás de ese presidente, de ese mandatario, para evitar problemas de seguridad, de imagen, de muchas cosas en la Casa Blanca. Y lo triste es que el presidente mexicano tiene cierta autoría intelectual en esos homicidios. Lo dejo hasta allí. No me meto. Vamos a dejar que las investigaciones sigan su curso. Pero ya no es de dudarse. Tenemos un dictador asesino y manipulador en Palacio Nacional. Y eso lo sabe el presidente Biden. Y por eso le dio un ultimátum para que entregue a los líderes de los carteles a quienes López Obrador ha protegido impunemente para que asesinen, extorsionen y hagan lo que se les antoja con miles de mexicanos. Y la principal hazaña de López Obrador es decirles a estos carteles que no quiere jóvenes en las universidades, no quiere jóvenes superando, no quiere jóvenes trabajando. Quiere que los carteles los recluten. Porque si no se meten a la Guardia Nacional o al ejército, pues que los metan los carteles. A López le interesa un pueblo de gente ignorante. Eso ya está evidente, se está viendo. No recuerdo con qué palabra lo mencionó el ingeniero Gilberto Lozano en este programa. Los aspiracionistas. De acuerdo a las palabras de López y también me informan que ya López Obrador tiene inteligencia del ejército en la máxima y reconocida casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Con qué intención? No, para promover que los jóvenes estudien más, no para apoyarlos con becas universitarias, no. Para tener control de ese grupo tan representativo que es el sector educativo, los próximos profesionistas de México, al igual que los del Poli y todas las universidades a nivel nacional, y tristemente quiere acabar con todo. Este señor ya tiene una agenda demasiado marcada en rojo en la Casa Blanca. Y si no cumple, yo no creo que López Obrador regrese honestamente a otra visita a la Casa Blanca. Esta fue el ultimátum. No fue una... Perdón. No fue una visita oficial donde se pasa revista y se hacen todos los honores, se disparan los cañones con salvas en mensaje de honor y de patriotismo de ambas naciones. No, nada. Otros presidentes se han quedado a dormir en la recámara Lincoln de la Casa Blanca como un honor, como un reconocimiento. No, López Obrador para nada. Otros presidentes se han quedado a pernoctar en la residencia vecina de lo que es la Casa de la Vicepresidencia de los Estados Unidos como un honor, como un reconocimiento. Y a López Obrador tampoco. A López Obrador le tocó quedarse en el Hotel Lombardi. ¿Por qué? Porque él quería hacer su cuento. Claro que no le ofrecieron quedarse en la Casa Blanca. Y por alguna razón no se quedó en la Embajada de México como la ocasión anterior. Bueno, la señora Marta Bárcena, una distinguida diplomática de carrera, reconocida como muchos distinguidos funcionarios del Servicio Exterior Mexicano, quienes han estado haciendo bien su trabajo, pero a quienes Andrés Manuel López Obrador los ha relegado, los ha humillado, ha puesto amigos, sobrinos, parentescos. Ustedes saben el nepotismo en las oficinas diplomáticas, que obviamente no saben hacer nada. Una bola de atorrantes, flojos, desvergonzados, que como ya lo vimos hace algunos meses, hubo un cónsul que hasta se dio a lujo de hacer una causa muy indebida dentro del consulado. Pero regresando al tema, perdón, es que el presidente de México, como ya lo vieron en el noticiero, no recibió reconocimiento oficial de los americanos. Recibió más reconocimiento una mexicana. Yo siento que la historia fue planeada debidamente para esta mexicana que dedicó gran parte de su vida a servir a los Estados Unidos en uniforme, dedicó su vida a servir como madre y como trabajadora. Y eso es lo que los Estados Unidos quiere reconocer de toda la gran comunidad mexicana, México-americana, que somos millones y millones. La gente que verdaderamente trabaja, paga sus impuestos y no hace daño a esta sociedad. La hacemos más productiva. Y aunque Jill Biden, la esposa del presidente Biden, cometió el error, como no saben español, pues es muy normal que se le salga una broma y se tome el doble sentido. Y en una reunión con grupos latinos y mexicanos, pues se le salió una cosa de doble sentido. Y ya les expliqué yo en el programa de ayer, pues que para algunos americanos somos Uncle Taco. Y ese término, se los expliqué, viene de cuando Ricardo Montalbán, un gran reconocido actor méxico-americano, fue invitado por Henry Fonda. Ayer me equivoqué, dije Peter Fonda, Peter es el hijo. El señor Henry Fonda, que hizo grandes papeles como militar en las películas de Hollywood. Jane Fonda en la guerra de Vietnam en los 70s fue y descaradamente se descubrió el pecho para detener a los tanques de guerra norteamericanos que iban a atacar a tropas vietnamís. Jane Fonda paró ese ataque, se hizo muy público en la prensa y el señor Henry Fonda le pidió a Ricardo Montalbán que fuera el representante, el vocero de él, para dar una disculpa al pueblo norteamericano por ese error tan grande que cometió su hija. Yo hablé con Jerry Velasco, ustedes saben, yo trabajé en Turner Network Televisión, el canal de películas, colaboraba en CNN en español, colaboraba en Cartoon Network, andaba haciendo muchas cosas, muy ocupados, porque en el principio éramos muy pocos, la gente en cierta manera bilingüe y con experiencia en televisión. Entonces, me pidió mi jefe Luis Estrada que tratara de localizar a Ricardo Montalbán para que nos grabara una franquicia, ya que en la librería de Metro Walden Mayer que compró Ted Turner, teníamos 40 películas de Ricardo Montalbán. Lo contacté a través de su representante, Jerry Velasco, de Raleigh Communications. Hicimos una gran amistad. Y Jerry Velasco me dice, mira, Frank, hablé con Ricardo. Te manda un saludo, no tiene el gusto de conocerte, pero me dice que se le hace muy raro que la empresa Turner lo invite a hacer este especial. Y él fue el que me platicó la historia de que Henry Fonda, papá de Jane, lo invitó a que diera la disculpa. En esa época, Jane Fonda estaba casada con Ted Turner. Yo trabajé muy cerca de ese equipo, porque la señora Fonda Turner revisaba las producciones originales, las películas que se hacían y daba su visto bueno. Mis respetos para la señora. Pero resulta que, pues, Ricardo Montalbán, a través de Henry Fonda, le dice, mira, dile a Francisco que recibo a su gente en mi residencia, una casa muy bonita en Los Ángeles, diseñada por un arquitecto mexicano. Y platicamos, pero no haríamos nada posiblemente en cuanto al proyecto. Yo le guardo gran respeto al señor Fonda y no quiero aparecer como un doble cara, un hipócrita. Muy bonito detalle de Ricardo Montalbán. Y esto nunca lo había mencionado y no lo mencioné en mis libros. No sé por qué no me acordé de hacerlo. Bueno, posiblemente porque cuando tú dejas a una empresa con más de 24 años de servicio como Turner Broadcasting System, tú firmas un disclosure, un documento legal en el que no mencionas los secretos de tu trabajo. Entonces, posiblemente, por eso no lo hice. Hasta ahora lo menciono. Y ese no es un secreto de negocios. Lo que quiere la empresa Time Warner es que no digas secretos que arriesguen las inversiones de la empresa. Pero bueno, ya pasaron muchos años. Todavía tengo muchos amigos ahí. Le agradezco a la señora Kelly Regal de Human Resources y Luis Sams, que siempre me trataron muy bien y que me dieron todas las oportunidades del mundo. Ellos querían trasladarme a Argentina, abrir las oficinas allá. Y por razones de salud familiares, decliné a la oferta. Por ser fundador de los canales, me dieron oportunidad de trabajar en un proyecto alterno mientras yo conseguía algo. Al no conseguir algo, la señora Kelly Rival se portó maravillosa. Me dice, Mr. Durán, usted es fundador. Su esposa le estamos muy agradecidos a los dos. Porque de repente, pues, iba algún funcionario de Turner a México. Le hablaba yo a mi esposa para que lo recibiera y le hicieran su visa. Obviamente, alguien de CNN, de TNT, pues, les facilitaban las visas inmediatamente. Pero resulta que se portaron muy bien en el sentido en que me pagaron mi sueldo por tres años más y me dieron un cheque para liquidar todas mis deudas. Aproveché para pagar la casa y, este, porque mi esposa, pues, requería de mucha atención. Obviamente, los amigos siempre se hicieron presentes. Agradezco a don Genaro Rionda, a François Clemenceau, a Gunnar Werner y hasta Enrique Gardusa, un productor muy polifacético, que me ayudaron a conseguir empleo al día siguiente. Yo no quería quedarme sin empleo porque a mí me gusta trabajar. Entonces, pues, trabajé para la empresa LabTV Fox International por varios años. Muy contento, les agradezco la oportunidad. Y gracias a eso, pues, no perdí la estabilidad familiar que se requiere para mantener esos tratamientos y muchos detalles, pero no los voy a mencionar. Estoy agradecido con Dios, con la vida y con esas personas que acabo de mencionar porque me escucharon, me ayudaron y fueron muy buenos. Dios los bendiga, unos ángeles que no nos dejaron caer como familia. Y bueno, regresando al tema del presidente, es que hay muchas cosas en las carpetas de investigación para algún día hacerle ver a Andrés Manuel López Obrador, que ultrajó, porque no se puede llamar de otra manera, con sus acciones, la responsabilidad que juró ante la Constitución de cumplir y hacer cumplir las leyes que de ella emanan y protegerla. Señor López Obrador, me dejaron bien claro, funcionarios de alto nivel norteamericano, que fue por respeto a México, que no le hicieron nada. Pero si por ellos fuera, ya hay un gran expediente para llevarlo a una corte federal, a que responda por tanto delito y tanto daño que usted y su equipo han hecho al pueblo de México. Usted es un asesino, narcotraficante, ratero, y no hay más calificativos que vengan a mi cabeza para señalarlo. Y así lo ven las autoridades de los Estados Unidos, y así lo vemos muchos mexicanos, y así lo vemos mucha gente que conocemos todas sus acciones. Y por favor, póngase a trabajar y deje esa mañanera estúpida que nadie convence. Pare a los asesinos, entréguelos a los Estados Unidos, si es que quiere pasar a la historia como presidente o como un pelele, idiota, corrupto. Buenas noches, nos vemos y nos escuchamos mañana. Me disculpo con mi audiencia. Este señor no merece otros calificativos. Gracias. Tan Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Arraraz para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia Transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rosillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!